Es Tumba La Habana, un área de intervención ubicada en los límites de los municipios de Guantánamo y El Salvador, donde ya están nuevamente en producción tierras del Patronato del Sistema de la Agricultura o de Azcúa, antes ociosas o deficientemente explotadas. En la zona se han identificado unas 270 hectáreas improductivas. En el mes de febrero empezamos en toda la parte norte del municipio Cabecera de El Salvador, que hay alrededor de 400 hectáreas, que también vamos a hacer el trabajo del estado de explotación, que tienen las mismas, el uso y la tenencia, para seguir regenerando y buscando áreas para producir alimentos. Fundamentalmente áreas que estén cerca de fuentes de agua, de ríos, de pozos. La decisión forma parte de la implementación de las 63 medidas para dinamizar la producción agropecuaria, de las cuales se benefician productores experimentados y noveles. Me beneficiaron con 20 hectáreas para cultivo barrio, donde ver resultados de trabajo, ya llevo aquí un tiempecito, donde tengo estas 2 hectáreas y media de tomate sembrada, que ya arranca en producción, una hectárea que ya está culminando, que ya vimos el resultado por allá también, el frijol, sembré 2 hectáreas de frijoles, en secano. Nos hemos marcado, en ver si podemos lograr un proyecto de 100 hectáreas plátano aquí en Guantánamo, esas 100 hectáreas son unas áreas que nos dieron de uso fruto, y ahora nos van a ampliar otras áreas que son para 100 hectáreas, que son para cultivo de caña y para cultivo de plátano. Me entregaron para este objetivo 4.5 caballerías de tierra, dotadas de alrededor de 6.000 palmas, lo que genera un gran nivel de palmiche, que es el alimento fundamental, que de hecho es una bondad natural, que no depende de nada, nada más de conservarla. Contamos además con una equa cantidad de árboles frutales, más lo que seamos capaces de sembrar, todo sin ninguna dependencia del barco. Tenemos 49 hectáreas de tierra, tierra que la mayoría hemos tenido que desbrozar, de marabú y maleza grande, ya tenemos 13 plantadas de naranja, limón y coco, y las otras 36 que se desbrozaron, se hizo una primera siembra de calabaza, obteniendo cerca de 2.000 quintales de calabaza, toda entregada a la OVB de grano, después hicimos una siembra de frijol de clase. La experiencia se generaliza en municipios como Manuel Tames y Niceto Pérez, con la proyección mayoritaria de incrementar la cría de ganado mayor y menor, y garantizar la alimentación alternativa para los animales. Lo anteriormente expuesto responde a los esfuerzos por lograr el autoabastecimiento municipal y la soberanía alimentaria, para satisfacer las necesidades crecientes de la población en medio del recrudecimiento del bloqueo y del impacto de la crisis económica mundial. Isaac García Cárdenas para este espacio informativo.